Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Guadines Acosta y hoy les voy a compartir información acerca de la genética del cáncer Cervic Otenin. Bueno, para empezar, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Cuando una célula presenta alguna anomalía o ha envejecido, por lo general la célula muere. Todos estamos compuestos de billones de células que a través del transcurso de nuestras vidas crecen y se reproducen de la manera en que corresponden. El cáncer surge cuando algo sale mal en este proceso, ocasionando que las células anormales se reproduzcan y las células viejas no mueran como deberían suceder. El cáncer es la segunda causa principal de muerte en el mundo, sin embargo, las tasas de supervivencia han aumentado en el caso de muchos tipos de cáncer, gracias a los avances de los exámenes de detección, los tratamientos y la prevención. El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, en la parte inferior del cuello que se conecta a la vagina. Casi todos los cánceres de cuello uterino son carcinomas y vamos a encontrar generalmente dos tipos, el carcinoma de células escamosas y los adenocarcinomas. El carcinoma de células escamosas se desarrolla a partir del epitelio escamoso del endocérvix, representa aproximadamente el 85% de los carcinomas de cuello uterino y los adenocarcinomas se desarrollan a partir del epitelio granulado del endocérvix, representan aproximadamente el 15% de los carcinomas de cuello uterino. Algunas veces ambos tipos de cáncer se pueden llegar a presentar y en muy raras ocasiones el cáncer se presenta en otras células del cuello uterino. Dentro de las manifestaciones clínicas se puede presentar lo que es el sangrado premenstrual, postmenstrual, el sangrado es abundante, este también puede ser postmenopáusico y se puede presentar también después de tener relaciones sexuales. También hay una secreción marginal que es acuosa, abundante, con sangre e inclusive con olor fétigo. Se presenta también dolor pélvico, este va a ser persistente y sin razón aparente. Hay hinchazón de piernas y problemas para evacuar. Tanto la micción como la defecación va a ser dolorosa y ambas van a contener sangre. Dentro de las causas del cáncer cérvico uterino podemos encontrar principalmente tres, mutaciones genéticas, el virus del papilón humano y factores de riesgo. Los cánceres pueden ser causados por mutaciones del ADN que van a activar o desactivar a los oncogenes y a los genes supresores tumorales. Los oncogenes son genes que ayudan a las células a crecer, dividirse y mantenerse vivas, mientras que los genes supresores las van a ayudar a mantener bajo su control de crecimiento o provocar que las células mueran en el momento oportuno. El virus del papiloma, este... Hay muchos virus que sintetizan proteínas que van a desactivar algunos de los genes supresores. Esto va a permitir que las células que recubren el cuello del útero crezcan demasiado y presenten cambios en genes adicionales, ocasionando cáncer. En cuanto a los factores de riesgo, aspectos como tener varias parejas sexuales, ser sexualmente activo desde muy joven, o tener una pareja de alto riesgo que tenga una infección por papiloma, por ejemplo, o que esta misma tenga muchas parejas sexuales, puede representar un factor de riesgo. El uso de anticonceptivos orales. Estudios de investigación sugieren que el riesgo de cáncer de cuello uterino aumenta mientras la mujer esté tomando las píndoras y este va a reducir después de suspenderlas. Además, este riesgo va a regresar a la normalidad muchos años después de suspenderlas. En cuanto al tabaquismo, las mujeres que fuman tienen aproximadamente el doble de probabilidad de padecer cáncer de cuello uterino en comparación con las no fumadoras. Se han detectado subproductos de tabaco en la mucosidad cervical de mujeres fumadoras y los investigadores creen que estas sustancias dañan el ADN de las células en el cuello uterino y pueden contribuir al origen del cáncer. Además, fumar hace que el sistema inmunitario sea menos eficaz en combatir las infecciones contra el papiloma. Los embarazos a término. Se cree que esto está relacionado a que tienen una mayor exposición al virus del papiloma debido a que el sistema inmune se debilita durante el embarazo. El sistema inmune deprimido. Este también hace más susceptible a las mujeres a contraer no solo papiloma, sino que hasta sida. Además de que condiciona el desarrollo más rápido de la enfermedad, ya que el cuerpo no puede defenderse. Los embarazos adolescentes. Estadísticamente, las mujeres menores a 20 años con un embarazo a término también son más propensas al desarrollo de cáncer, así como en las infecciones por clamidia. Algunos estudios han indicado que las mujeres cuyos resultados de análisis de sangre y mucosidad del cuello uterino muestran evidencia de una infección pasada o actual por clamidia tienen mayor riesgo de cáncer del cuello uterino. Y finalmente, la situación económica. Está imposibilitar el acceso adecuado a los servicios de salud, por lo que no se tiene un acceso oportuno a los exámenes de detección, como el Papa Nicolau. Vamos a encontrar que dentro de las mutaciones genéticas, estas van a poder ser adquiridas o de la línea germinal. Las mutaciones adquiridas son la causa más frecuente de cáncer, que va del 80 al 95%. Estas alteraciones del ADN se van dando durante la vida, y este cáncer se dice que es esporádico. Una mutación única probablemente no pueda alcanzar cáncer. Generalmente, el cáncer se produce a partir de mutaciones múltiples durante toda la vida. Por este motivo, el cáncer se desarrolla con más frecuencia en personas de edad avanzada, que han tenido más oportunidades para que las mutaciones se acumulen. Las mutaciones de la línea germinal representan del 5 al 20% restante, y estas se producen en óvulos o espermatozoides. Debido a que este cáncer es hereditario, todas las células van a estar involucradas con el cáncer, debido a que este cáncer está involucrado con las células de reproducción. La mutación estará presente en todas las células, y este sí puede ser transmitido de padres a hijos a comparación de las mutaciones adquiridas. Dentro de la presentación voy a hablar sobre tres causas genéticas principales, que son los oncogenes, los genes supresores de tumores, y los genes de reparación del ADN. Los protooncogenes van a participar en la multiplicación y división celular normal. Cuando estos genes cambian, por ejemplo, cuando se hacen demasiadas copias, o presentan una mayor actividad de la usual, se van a pasar a denominar oncogenes. Los principales protooncogenes relacionados con el cáncer cérvico-uterino son el SFR, el MIC, el ERBB2, el CSND1, el HRAS, y el CLAP1. Los oncogenes se van a encargar de convertir una célula sana en una célula cancerosa. Estos oncogenes no se conoce que sus mutaciones sean hereditarias, y por lo regular van a estar presentes el gen HER2, que se va a encargar del control del crecimiento y diseminación del cáncer, y la superfamilia RAS, que van a ser productoras de proteínas para la comunicación celular. Los genes supresores tumorales. Estos son genes protectores que limitan el crecimiento celular mediante la reparación del ADN incompatible, monitorean también qué tan rápido se reproducen las células, y controlan cuando una célula va a morir. Cuando un gen supresor tumoral muta, las células crecen descontroladamente, y finalmente pueden formar un tumor. Dentro de las mutaciones de la línea germinal, se van a encontrar los genes BRCA1 y BRCA2, mientras que en las mutaciones adquiridas, vamos a poder encontrar el gen P53. También se encuentran los genes de reparación del ADN. Muchos de estos genes van a funcionar como genes supresores de tumores. Si una persona tiene un error en un gen en la reparación del ADN, los errores van a permanecer sin corregir, y luego estos errores se van a convertir en mutaciones. Finalmente, estas mutaciones pueden provocar cáncer, particularmente las mutaciones en genes supresores de tumores u oncogenes. En este caso, pues, vamos a poder encontrar al gen BRCA1, BRCA2, y al gen P53. El cáncer acaban de realizar la mayor caracterización del genoma del cáncer de cervix, identificando nuevas mutaciones de genes. Los investigadores llevaron a cabo un extenso análisis molecular de ADN, ARN y proteínas de 228 tumores de cervix, donde encontraron mutaciones en los genes APOBS, SHKBP1, ERBB3, CASP8, HLAA y TCTBR2. Además de identificar dos nuevas rutas moleculares, que es la PI3K y MAPK, y la TGFB. La mayoría de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con cepas de papiloma oncogénicas, pero en este estudio se identificaron tumores que no estaban relacionados a infecciones previas por papiloma con mutaciones en los genes KRAS, ARID1A y PTEN. En cuanto a epidemiología en México, este tipo de cáncer es el segundo cáncer más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres. Durante el año 2020, se reportaron 9,439 casos nuevos y 4,335 defunciones, mientras que en 2021 se reportaron 1,155 nuevos casos y 1,059 defunciones. Este tipo de cáncer tiene una incidencia de 23,3 casos por cada 100,000 mujeres y una prevalencia de 13,960 casos. La esperanza de vida de las mujeres con cáncer cervicouterino. Su tasa de supervivencia es de 5 años, del 66%. Esta tasa indica el porcentaje de personas que sobreviven al menos 5 años una vez detectado el cáncer. Sin embargo, las tasas de supervivencia pueden variar según factores como la raza, el origen étnico y la edad. Estudios demuestran que las mujeres blancas tienen una tasa de supervivencia de 5 años, del 71%, mientras que las mujeres negras del 58%. En el caso de las mujeres blancas, las mujeres menores de 50 años presentan una tasa del 78%, mientras que en las mujeres negras, las mujeres mayores de 50 años presentan una tasa del 39%. El diagnóstico de este tipo de cáncer puede llevarse a cabo mediante tres opciones, la detección, la biopsia o la estadificación. Las pruebas de detección pueden ayudar a detectar el cáncer de cuello uterino y las células precancerosas que un día pueden convertirse en cáncer de cuello uterino. Estas están recomendadas a partir de los 21 años y entre las opciones podemos encontrar un papanicolau o la prueba de ADN del virus del papinoma humano. En caso de la sospecha de cáncer, puede realizarse una prueba ya de biopsia. Para estas pruebas es probable que el médico comience un examen completo del cuello y después se va a utilizar un instrumento especial de aumento para verificar si hay células anormales. Se puede realizar una biopsia por punción o un legrado endocervical. Y finalmente están las pruebas por estadificación. Si el médico determina que la paciente tiene un cáncer de cuello, se harán pruebas para determinar la etapa del cáncer. Dentro de estas pruebas se pueden encontrar pruebas de imagen, como pueden ser radiografías, tomografías, resonancias, etc. O un examen visual de la vejilla y el recto para visualizar cómo está el tejido. El tratamiento de cáncer de cuello uterino depende de varios factores, como el estadio del cáncer o algunos otros problemas de salud que pueda tener el paciente y además de sus preferencias. Podemos hablar sobre seis métodos de tratamiento que serán adaptables dependiendo de cada paciente. Hay tratamiento por cirugía donde puede haber cirugía para extirpar solo el cáncer o una cirugía para extirpar el cuello uterino que sería la traquelectomía o una cirugía para extirpar el cuello uterino y el útero que sería una histerectomía. Está también la opción de la radioterapia. Esta se usa mediante haces de energía de alta potencia como los rayos X o los protones para destruir a las células cancerosas. Existen tres opciones de radiación. La radiación externa, donde una haces de radiación va dirigida hacia el área afectada. Está la radiación interna que se lleva a cabo colocando un dispositivo lleno de material radioactivo dentro de la cavidad vaginal o una radiación combinada que consiste en una mezcla de las dos anteriores. Y también está la quimioterapia. Este es un tratamiento con medicamentos donde se utilizan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. Este puede ser administrado vía intravenosa o en forma de pastillas y en ocasiones se pueden utilizar ambos métodos. Por último, tenemos a la terapia con diana específica, a la inmunoterapia y a los cuidados paliativos. La terapia con diana específica induce la muerte de las células cancerosas mediante medicamentos y esto se va a enfocar a debilitar este tipo de células dentro de los pacientes. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.